Ingresa a solicitud.firmadigital.bo en tu navegador de preferencia. Dale clic en Regístrese. Completa los datos solicitados. Los datos ingresados serán verificados con SEGIT. Presiona Crear Registro. Tu usuario y contraseña serán enviados al correo que ingresaste y por seguridad deberás cambiar tu contraseña. Ahora ingresa al sistema. Ingresa tu usuario y tu contraseña temporal. Por ser la primera vez que ingresas al sistema, debes cambiar tu contraseña. Te recomendamos que la contraseña contenga un mínimo de ocho caracteres, con letras mayúsculas, minúsculas y un símbolo. Pulsa Actualizar. Acepta la actualización de la contraseña. Ingresa nuevamente con tu nueva contraseña. Ingresa más. Ingresa